¿Le pasa algo, papá? ¿Podría contar una leyenda de la zona? No. No esta noche. ¿No se sabe ninguna? Me sé la peor de todas. Pero en serio, esta noche no. ¡Porfa, tata! Dije que no. Mejor, cuéntanos, ¿cómo va tu libro? Va bien. Casi terminando. Estoy esperando que me avisen si necesitamos más fotos. Bueno, si el tata no está de humor para una historia, yo creo que sería mejor acostarse. Sí, vamos. Yo me voy a quedar un rato más. ¿Me avisas cuando hierva el agua? Ya. Buenas noches. ¿Qué noche tan linda? Como para dar un paseo. Hola. Buenas noches. Pero qué tímido, chico. ¿Cómo te llamas? Caco. Muy bien, Caco. A mí me dicen el mandinga. Soy de por aquí, pero más de por allá. Ando siempre vagando, buscando dónde dejarme caer. ¿Y ustedes viajan en el submarino ese? Mi mamá hace libros con fotos de Chile. Entonces viajamos por todos lados en esa casa rodante. Pero qué entretenido. Este país es muy, pero muy lindo. Dicen que Dios, cuando había terminado de hacer el mundo, agarró todo lo que le sobró y lo puso en un rincón, atrás de la cordillera, en Chile. Y por eso hay desiertos, bosques, montañas, ríos, nieve. Todo junto. Pero qué bonita noche. ¿Quieres cantar conmigo? Sí, claro. Recíbeme la guitarra y acompáñame a estacionar al flaco en esa higuera. Mira que si sale corriendo, no tengo cómo llamar un taxi. Oiga, papá. ¿Qué le pasa que no quiso contar leyendas hoy? ¿Se siente bien? Sí, bien. Porque ya ha contado tantas historias terribles que una más no haría daño. Lo que pasa es que esta noche es especial. Es noche de San Juan. Y es mejor no hablar de leyendas. Puede andar el mismo diablo por ahí, enseñando a tocar guitarra o haciendo florecer las higueras. Ay, papá. ¿Usted de verdad cree esas cosas o lo hace para asustarnos? ¿Conoces la historia de Bartolo Lara? ¿El hombre que engañó al diablo? Cuenta la leyenda de un hombre que, desesperado por la falta de dinero, invocó al diablo. Cuando éste apareció, le pidió su alma a cambio y el hombre aceptó. El diablo le preguntó cuándo quería que se lo llevara y el hombre respondió, mañana mismo. Extrañado, porque la gente usualmente desea un plazo de muchos años para disfrutar de la riqueza. El diablo aceptó el trato y el hombre lo hizo firmar un contrato que decía, Bartolo Lara, no te llevo hoy, pero te llevaré mañana. Al día siguiente, cuando el diablo apareció, el hombre le mostró el contrato diciéndole que el plazo no era para ese día, sino para el día siguiente. Molesto, el diablo volvió al día siguiente a buscarlo y Bartolo le contestó lo mismo. Y así, días y días, meses y meses, años y años. Mucha gente dice que al final el maligno se aburrió de esperar a Don Bartolo. Lo que no saben es que si hay alguien con paciencia y ambición en este mundo, o el otro, es el mismo diablo. Ya, ¿y qué tanto más terrible es esta historia que otra? Es que Bartolo Lara era mi tataratataratataratataramuelo. Ay, papá, no, no digas esas cosas. Tengo miedo. Ve, papá, lo que saca con inventar historias. Vamos, mi amor, vamos a dormir. ¿Caco no ha vuelto? Estaba esperando que hirviera el agua. ¿Y si le pasa algo por la noche de San Juan? Vale, es una leyenda. Una historia inventada por alguien para asustar a la gente. No es real. Que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. ¡Bravo! Oh, qué raro. Salió de la nada. ¿Cómo se llama este árbol? Esta debe ser una higuera. Debe ser medianoche. Ya, tu turno. Pero si yo no sé tocar guitarra. Intenta. A ver qué pasa. Es una noche mágica esta. Mira qué cielo más lindo. Estoy tocando. ¿Quieres ver más magia, Caco? Podemos hacer algunas bromas por ahí. Obvio que sí. Entonces, acompáñame. ¡Caco! ¡Caco! ¿Será el diablo? ¿Quieres ver más magia? ¡Sí, claro! ¡Es el maligno! ¡Es el maligno! ¡Te dije que hoy es la noche de San Juan! ¡Salieron corriendo como locos! ¡Se asustaron mucho! ¡Te apuesto que se lo merecen! Toma, sosténme este espejo. Voy a buscar unas velas para mostrarte algo. Yo debería volver a mi casa. Es tarde. Sí, tienes razón. Déjame hacer el último truco y te llevo. Mírate en el espejo. ¡Es el diablo! ¡Vale, devuélvete! ¡Por fin! Solo una vez al año, puedo mostrar mi verdadera forma. ¡Gracias a ti! ¿Qué vamos a hacer? Vuelvan a la casa rodante, niños. ¡Tata! ¡Cuidado que pueda hacerte daño! Está cayendo bajo, mantinga. Usar a un niño para cruzar el umbral en la noche de San Juan es andar corto de planes. Solo ando en busca de almas nuevas. Muy bien. Entonces lléveme a mí. ¡No, tata! ¡No! Creo que tenemos un malentendido, caballero. ¿Usted cree que el alma es roñosa de un anciano? ¡No! En cambio, el ímpetu y la juventud de este niño son realmente inspiradoras. ¡Dile que te lleve mañana! ¿Qué? Dile que no te lleve hoy, que te lleve mañana. A ver, ¿dónde hablo? Le ofrezco no solo mi alma, sino también la de mi hermana y la de mi mamá. Interesante oferta, pero... ¿Qué me vas a pedir a cambio, niño? Que no sea hoy. Que sea mañana. Para... ¡Para poder despedirnos de este mundo! ¿Dos niños y una joven madre? ¡Interesante! ¡Mucho mejor que el alma roñosa de ese viejo! ¿Qué? ¡No! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Firmemos entonces! ¡Ah! 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 Nos vemos mañana, familia Anodante! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga! ¿Crees que vuelva mañana, Tata? No hay cómo saberlo hoy. Bueno, niños y papá Les tengo una noticia Me confirmaron que ya tenemos todo el material listo para mi libro Así que, ¡volvemos a casa! ¡Sí! ¡Bach! Pensé que les gustaba viajar conmigo ¡Sí, mamá! Nos gustan las aventuras Pero han sido demasiadas Así es En este viaje tus hijos han demostrado ser muy ingeniosos Pero, por sobre todo, muy valientes Es cierto, ha sido un largo viaje Es hora de descansar Pero ya vendrán más libros, más fotos Y más leyendas ¡Ya, Caco! ¡Apúrate! ¿Sí, mamá? ¡Apúrate! ¡Gracias!